Gran Hermano 2022, el asqueroso gesto de que indignó a los seguidores del reality. No es la primera vez que llama la atención algún gesto o actitud de Julieta Poggio en los tres meses y medio que lleva en Gran Hermano 2022, Telefe, y los fanáticos del reality no se lo dejaron pasar. En este caso, la situación quedó registrada al menos dos veces y en distintos lugares de la casa. Nada menos que la diosa Julie metiéndose los dedos en su nariz para sacarse algún moco y dejar pegado el fluido viscoso en un almohadón del living por ejemplo, mientras se escucha bullicio a su alrededor. En tanto, en la segunda oportunidad Julieta intentó ser más disimulada con su molestia y en ya en la cama. Y en plena oscuridad, volvió a repetir el modus operandi de escarbar su nariz para sacarse algún moco molesto. Pero esta vez, no tuvo mejor idea que pegarlos en sus propias sábanas. Claramente estas imágenes que rápidamente se volvieron virales, generaron el repudio y las críticas de las redes sociales por el asco que generaba verla y sobre todo porque hacia el final del video la participante mira fijo a una de las cámaras que la pescó en Fraganti. En ocasiones, Julieta Poggio parece olvidarse que está en Gran Hermano 2022 y de las cámaras que la filman las 24 horas, en cada rincón de la casa. Recientemente en las redes sociales se viralizó un video muy hot de Disney como le dicen sus compañeros en el reality. En ese material, la joven aparece en toples en el jardín. Sin querer, Julieta cometió un blooper muy sensual. La chica de Villa Devoto estaba charlando con sus compañeros cuando empezó a sentir muchísimo calor. En ese momento, Disney no tuvo mejor idea que abanicarse con la remera, pero se olvidó que no tenía corpiño. Comillas tus tetas, boluda. Se te ven los pezones, exclamó Daniela. Ups, dijo Julieta, soltó una carcajada y se tapó. El video no tardó en replicarse en todas las redes sociales. ¡Suscríbete al canal!